Siempre me han encantado los animales desde que era pequeña y además es que realmente yo creo que somos animales los seres humanos. Uno de nuestros grandes temas y puntos de desolación en la vida es esa contradicción entre el ser cultural que somos y el ser animal. Admitir la continuidad de nuestro ser con el resto de las especies animales, que además todos los descubrimientos últimos de la ciencia nos están demostrando que es así, todos los descubrimientos del genoma y tal. Convivir con animales suaviza un poco esa especie de herida, esa especie de esquizofrenia. Como Anatole Franz, Rosa Montero piensa que la mitad del alma humana está dormida hasta que amamos a un animal. Sin embargo, su preocupación central hoy día es lograr, si no el amor, si el respeto a todas las especies mediante una ley avanzada y efectiva. Como articulista del diario El País, ha escrito contra la matanza de galgos de caza, la necesaria prohibición de la tauromaquia y la indignante cacería de elefantes del rey Juan Carlos. Y apugnado porque todos nos sumemos a la causa para evitar la crueldad con los animales. Se puede además ayudar a esa causa de muchas maneras, o bien aportando algo de dinero si tienes, o bien aportando algo de tu trabajo, es decir, algunas horas de trabajo, o bien difundiendo, o bien... hay montones de cosas además para hacer, como por ejemplo, hay que tener en cuenta que los animales no son juguetes, difundir esa idea, no regalar animales, porque los animales no son un juguete del que luego te cansas y luego echas. En sus libros cohabitan el humor, las memorias y la fantasía. La loca de la casa, la hija del caníbal y la ridícula idea de no volver a verte son algunas de sus novelas que también pueblan con frecuencia diversos animales como la lagartija viga y el perro chucho en Instrucciones para salvar el mundo. Título que bien podría aplicarse a esta lucha civilizatoria en el mundo real. Gandhi decía que no hay una posibilidad de una sociedad civilizada si hay un maltrato a los animales. Y de hecho la manera en que se tratan los animales creo que es uno de los barómetros más claros para saber el nivel cultural y el nivel de civilización de un país. Entonces si no tenemos eso claro, si no tenemos claro que el desarrollo de la civilidad y el respeto a los otros seres humanos implica también el respeto a los otros seres vivos, pues no creceremos como personas y no creceremos como sociedad. Yo me siento más completa con animales cerca. Conviviendo con animales soy más feliz y me siento más completa. ¿Qué pasa mi amor? Miejuna.